Música Primer día en España en el que deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en interiores. Seguirá siendo obligatorio su uso en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, en el transporte público y para los trabajadores y visitantes de centros de mayores. Una nueva situación en esta fase de la pandemia que ha valorado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Voy a poner en valor que después de dos años de enorme sufrimiento, con más de 7.000 personas fallecidas en esta tierra, que ha sido de las cosas que yo sí que me llevaré claramente a mi tumba, como dolor personal y además con mucho trastorno, estamos en este punto en el que se puede quitar la mascarilla a decisión y a propuesta de los mismos técnicos que dijeron que había que ponerla. No es una decisión política, como consecuencia del comportamiento extraordinario de los españoles y de las españolas, que hemos cumplido las normas muchísimo mejor de lo que dirían en Alemania, en Holanda, sobre los mediterráneos y sobre los españoles. La publicación hoy en el BOE del Real Decreto que modifica esta medida de prevención y contención del COVID, también señala que en los centros de trabajo la mascarilla dejará de ser obligatoria, a excepción de que los servicios de prevención de riesgos laborales indiquen lo contrario. En cuanto a los centros educativos, desde la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, se les ha comunicado la no obligatoriedad del uso de mascarillas en los mismos, aunque podrá mantenerse por parte del profesorado, alumnado y resto de personal que así lo estime y siempre de forma voluntaria. En cualquier caso, la propia norma recomienda un uso responsable en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, así como en los eventos multitudinarios y en las reuniones o celebraciones privadas atendiendo a la vulnerabilidad de los participantes. También se recomienda el uso de mascarilla para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de un metro y medio. Comienzan las obras de la nueva área logística de la empresa Airbus en Albacete que cuenta con una inversión de 40 millones de euros y se estima que dará trabajo a 500 personas. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido el encargado de poner la primera piedra de este proyecto que se prevé que entre en funcionamiento durante el primer semestre de 2023. Y hoy lo que podemos celebrar por encima de los 500 puestos de trabajo que van a terminar siendo más, porque además ya les digo que se va a ampliar, lo que hoy estamos haciendo terminará ampliándose. Por tanto, y además sobre esto, lo sabe el alcalde, incluso hay otras perspectivas de otras empresas que están ahora mismo sobrevolando también. García Page ha recordado durante su intervención la instalación de 133 empresas multinacionales en Castilla-La Mancha desde que gobierna la región y ha anunciado el posible aumento de estas. Y tengo 28 en cartera con las que estamos negociando, 28 empresas que se van a terminar instalando, si salen bien las cosas y vamos empujando entre todos. El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado el liderazgo de la región a nivel nacional según el indicador de confianza empresarial armonizado del Instituto Nacional de Estadística. Hoy mismo se han conocido los datos dando a la cabeza junto con Cantabria en los niveles de confianza empresarial. Eso al final es el trabajo de muchos equipos, de la Consejería de Economía, de la Consejería de Hacienda, de la Consejería de Fomento, que facilitan los trámites al máximo posible. Las obras que comienzan hoy van a recepcionar, almacenar y distribuir todos los componentes industriales que van destinados a la producción de los helicópteros de Airbus. El presidente de Castilla-La Mancha ha participado en Albacete en un programa de radio en el que ha valorado algunos de los asuntos de la actualidad política, entre ellos la propuesta del nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, de que gobierne la lista más votada. Bueno, yo creo que sobre la legislación electoral no conviene hacer pronunciamientos demasiado, ¿cómo diría yo?, simplificadores. ¿Defendería a Feijóo en esa propuesta que está haciendo de lista más votada que gobierne Vox si es la lista más votada? Porque no se equivoque, ¿eh? Va a haber ayuntamientos e incluso regiones dentro de muy pocos meses donde Vox va a superar al PP en votos. ¿Va a defender eso? ¿Usted cree? Pues no lo sé, yo creo que no. No creo, él ha jugado en Galicia a ganar, pero si es que Vox es el competidor del PP. Quiero decir, como Podemos quería quitar al PSOE, si aquí los partidos que salieron nuevos no querían eliminar el bipartidismo, querían quitar a dos partidos para salir otros dos. En este contexto García Páez se ha mostrado defensor de un acuerdo entre grandes partidos. Trabajaré y me encontrarán siempre defendiendo la posibilidad de buscar espacios de consenso que son los muy mayoritarios. Porque queda bien, por ejemplo, decir, bueno, que gobierne la lista más votada, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Que con dos votos más todo lo gobierna uno? Eso no es una... La democracia en realidad consiste en sumar mayorías, pero todos sabemos qué tipo de mayorías se pueden hacer. Según el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, para que no vuelvan a producirse una sucesión interminable de elecciones y de bloqueo político por no poder formar gobierno, lo más razonable sería que el segundo partido más votado apoye al primero. Ya se ha dado a conocer el 21 dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, en el que el gobierno regional ha obtenido una nota en esta materia de 8,1. El Observatorio Nacional de la Dependencia dictaminó ayer que Castilla-La Mancha es de las dos comunidades autónomas que mejor ejecuta la ley de la dependencia, que mejor sistema de la dependencia tiene, con un 8,1 de nota media, lo que nos hace sentirnos muy satisfechos. El sistema de la dependencia en Castilla-La Mancha no solo cuenta con más de un 8 de nota por parte del Observatorio Estatal, sino que cuenta con casi 600 millones de euros de inversión, con más de 23.000 empleos, esencialmente femeninos. Hemos sido en el último año la región que más ha aumentado el número de contratos indefinidos, en más de un 14%, y además hemos reducido la lista de espera a un 40% desde que pusimos el plan de choque en marcha. La consejera portavoz ha dado especial importancia a la reducción de la lista de espera en un 40% desde que se puso en marcha un plan de choque específico. Hoy, en 2022, tenemos más de 80.000 prestaciones en el sistema de la dependencia, eso supone un 70% más que cuando Emiliano García Page llegó al Gobierno, y en el último año, por ejemplo, 6.600 contratos más. Sin salir del ámbito del bienestar social, la portavoz del Ejecutivo Regional ha informado sobre la aprobación esta semana por parte del Consejo de Gobierno de un gasto de 2,8 millones de euros para la contratación de 42 profesionales que desarrollarán un proyecto piloto de inclusión social. Se llama Construir para volver a ser. Es un proyecto piloto conveniado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el objetivo del mismo es desarrollar itinerarios de inclusión con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de exclusión social o en riesgo de estarlo. Esencialmente, se trata de trabajar con personas que reciben hoy el ingreso mínimo vital en Castilla-La Mancha. Más de 15.000 personas reciben ya el ingreso mínimo vital en la región. Blanca Fernández ha recordado que desde 2017 el Ejecutivo de Emiliano García Page viene desarrollando la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, habiendo conseguido reducir la pobreza material severa en la región del 7,6 al 3,1%. ¡Gracias!